¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro videíto. Como se podrán dar cuenta, hoy traemos un nuevo tutorial de maquillaje y ya hacía falta pues porque hacía mucho tiempo, a mí como que hasta se me estaba olvidando maquillaje. Y es que en realidad yo les hago como más caso a ustedes, o sea como que trato de hacer videos como es lo que más me piden, entonces parece que a ustedes les gustan más otras cositas que los maquillajes, así que espero que por favor a este también le dejen su dedito arriba y toda la cosa. Bueno, este video no va a ser solamente un tutorial de maquillaje, sino que también le voy a implementar algo más porque leí en el video pasado del haul de que les hubiera gustado ver más las cositas más detalladamente, hacerles como swatches y todas estas cositas, pero bueno, no sé si sabían, bueno ya les escribí por ahí como cositas de que tuve como muchísimos problemas con ese video o la tercera vez que lo grabé y básicamente era o subir eso o nada. Entonces voy a tratar como de hacer los próximos tutoriales de maquillaje, irles mostrando como algo que use de esas cositas nuevas, irles como haciendo swatches y todo esto, o sea como irles mostrando un poquito, hablándoles un poquito. No sé qué tan largos vayan a quedar, espero que no porque sé que no a todo el mundo le gustan los videos largos, pero pues básicamente es como va a ser esa la dinámica. Como aviso rápidamente, les digo, sí pueden ver, tengo uñas, ahí les estaba diciendo, yo siempre les presto atención a todo lo que ustedes me dicen, que sí me cojo el pelo mucho, que sí tengo un boco, que sí esto y lo otro. Bueno, todo eso, sí es cierto, yo a veces noto esas cosas también. Sí me agarro mucho el pelo, porque yo cuando tenía el cabello largo pensaba que era más fácil tenerlo corto y me he dado cuenta de que no, porque corto se me viene y me estresa. Y cuando uno tiene el cabello graso, es una cosa loca. Las que tienen el cabello graso me entenderán por qué no queremos que el cabello se nos venga aquí a la cara. Pero bueno, ah sí, las uñas acrílicas me las hice, quedaron medio feitas, es la primera vez que yo me las hice, yo misma, yo solita, así que de lejitos no se ve, es lo importante, pero bueno, tengo uñas. Y bueno chicos, el maquillaje que vamos a hacer hoy, o el tutorial que vamos a ver que es este que llevo, lo hice con esta paleta de Anastasia, que se los mostré en el hot, en el último videito de compras, que es la, ay se me olvidó buscar esto cómo se pronuncia, modern, modern. Bueno, según mi querido traductor se dice modern renaissance, pero yo no sé pronunciar esta palabra está como muy difícil, el caso es que es renacimiento moderno, pues eso suena mejor. Y bueno, la paleta es de Anastasia Beverly Hills, como ya les dije, viene en esta cajita muy bella, muy hermosa, es como un telerosadito, muradito, no sé, una cosa bella. Y exactamente la paleta es igual, cuando ya la sacas es igual, el mismo color, todo lo mismo, la diferencia es que esta cosita es peluda, es como de terciopelo, muy bella. Y pues yo me enamoré de eso, pero en realidad sí es como peligroso, porque pues se ensucia muy fácil. La abre, si tiene un espejito, tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce colores de sombra, y por acá se me salió el pincel. Viene con una brochita, que trae como uno de difuminar, y otro aquí que yo no sé qué, pues yo no uso mucho eso, pero pues no están tan malos, pero la verdad cuando ya como que empiezas a coger un liamor esto de maquilla, pues sabes que esto tampoco es como lo mejor para maquillarte. Bueno, esta como pueden ver es magnética, y les voy a hacer solamente como los swatches de esto para que vean, porque yo la verdad estoy matada, matada con esta paleta, o sea, yo nunca voy a tener una sombra de esta marca, y créanme que hasta ahora de las que he tenido para mí han sido las mejores. Entonces vamos a darle un vistazo así. Bueno, entonces yo aquí ya me súper enfoqué, como para que ustedes no digan que no ven, y todo eso, y no les voy a pronunciar todos los colores, porque la verdad es que la cosa está un poquito complicada, unos son como en español, otros en inglés, otros no sé ni en qué idioma, pero bueno, ahí vamos a, voy a tratar, se llama tempera, y desde que pones esto, o sea, no hay que hacer muchísimo esfuerzo para, mucha presión para que pigmente. ¡Ay, hermoso! ¡Carajo! ¡Bellos! ¡Orange! ¡Ay, no, 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 no! Primavera, que es como un doradito. Me está dando un calambre en la mano, y es mate. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, perdón por el dedo, pues! Ya. ¡Ay, no, 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 no! ¡De hecho! ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué carajo! Nunca había tenido un café tan maravilloso. ¡No, no, 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 no! Y pues bueno, mis chicos, ahora sí podemos empezar con este tutorial de maquillaje. Bueno, me estoy poniendo un primer de Urban Decay, unas muestricas que me regalaron, y parece ser que es muy bueno. Voy a utilizar esta paleta, estos dos colores, café y moradito, claritos y mate, y voy a empezar con el cafecito, poniéndolo ahí en el pliegue. Y luego, con el moradito, vamos a hacer como una mezcla entre esos dos colores. Ahí no les mostré el color, pero luego cogí un café que hay oscuro y mate, para hacerme ahí como un tipo medio ahumadito en esa esquinita, como ya lo hemos hecho muchas veces. Y de verdad que estos colores están bellos, bellos, bellos. Tomé este color rojo, que es con brillito, y me quedé como que sorprendida con la pigmentación, porque ya lo había visto, pero en los ojos es igual, así que son hermosos. Y voy a dejar un espacio pequeño como en la parte del lagrimal, no lo voy a llevar hasta la esquina. Con la brochita de difuminar la voy a pasar como para limpiar, y luego voy a tomar este color que ahí no se vio nada, pero bueno, es un color como blanquito, beige, es como perladito. Para ponerlo ahí en el lagrimal y en ese espacio, e irlo mezclando un poquito con el rojo, pero, o sea, que se vean, se distingan los dos colores, pero sin marcas. Aquí ya estoy delineando los ojos, como pueden ver ya me hice las cejas. Que por cierto me las veo un poco más oscuras de lo normal, pero bueno, eso a veces pasa. Estoy utilizando esta crema como primer, como les mostré en el haul. Ya había usado en estos días, pero me pareció un poquito grasosa para mi tipo de piel, entonces le estoy dando como otra oportunidad a ver si es que puse mucho, o si es que funciona así. Y pues para ir viendo qué tal. Esta base de Max Factor, que la tenía ya hace tiempos, y no le he dado como mucho chance de ponérmela, pero últimamente la he estado usando y me ha gustado. Aquí la estoy poniendo con esponja, porque con los dos me parece genial, entonces quería ensayar con esponja también. Y estoy poniendo corrector, el natural de L.A. Girl. Y también ensayando esta mini Beauty Blender, mando unos Beauty Blenders de otra marca, porque las quiero comparar con la original Beauty Blender, a ver si es lo mismo, si vale la pena comprar la cara o no. Voy a ensayar con estos de RCMA, que me gustaron mucho, mucho, son unos polvos muy, muy buenos. Estoy haciendo un poquito de contorno en polvo, como para no quedar ahí como tan redonda. Y de rubor estoy poniendo unos que tenían unas muestras por ahí de Sigma, para acabarlas, porque eso por ahí rodando pues no aguanta. Esta corrección con el polvo me gusta hacerlo mucho, yo creo que ya lo han visto demasiado, pero es que la verdad se ve muy bonito al final. Y continuando con los ojos voy a poner el mismo rojito en la parte de abajo, o sea en el párpado, ¿cómo es eso? Párpado inferior. Y también un poquito del café del comienzo, el clarito, como para mezclarlos ahí. Voy a delinear la línea de agua con negro, o sea la de arriba y la de abajo pues. Y voy a poner de iluminadores, este es de L'Oreal, Lumi, porque como para cambiar, yo siempre pongo cara de pastel cuando me estoy poniendo iluminador. ¿Ya se habían dado cuenta o no? Es que me encanta. Y bueno, ya voy a retirar estos polvitos y miren el efecto que he hecho. Para los labios los voy a delinear un poquito con rosadito, más que delinearlos es como solo darles una formita para poner el labial que va a ser mate. Y voy a estar utilizando este de Colourpop, que es uno de los nuevos si no recuerdo el color. Obviamente va a estar en la cajita de descripción, pero díganme si no es demasiado bello, o sea yo estoy loca, loca con estos colores. Y bueno voy a poner otro poquitico del mismo colorcito ahí en el labial, porque a veces se cae, se pierde por el polvo y todas esas cosas. Para sellar voy a utilizar este de Urban Decay, que si bien les dije que no lo voy a gastar en mí, que es para mis clientas, igual lo tengo que probar. Entonces lo he estado usando varias vecescitas. Y bueno, para que no desperdiciara y lo estoy agarrando todo. Este fue todo el look de maquillaje, espero que les haya gustado, no olviden dejar su dedito arriba. Comenten, revisen la cajita de descripción y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Ay, miren qué bello! ¿Qué color es? ¡Morado! ¡Morado y arrogado! ¡Ay, morado! ¿Esto es tú? ¡Ay, no, yo no, rosa y gris! ¡Uy, estamos!